Aquí a Toyota Vaiselia venimos a darte la mejor sorpresa, así que ven con tu amigo Toyota Vaiselia aquí a Toyota Vaiselia con Super Sal, Super Christian, Super Ziggy, Super Marcos que tenemos los mejores programas, aquí te esperamos 559-627-4777, mira todo el inventario que tengo bueno, bonito y barato, tengo para todos los créditos así que ven con nosotros aquí a Toyota Vaiselia Saludos colegios